Lorena, primero bienvenida por supuesto a la radio y al canal del ECO y también a Informadísimas que vas a estar compartiendo aquí un micro. Y Lorena, bueno, el otro día tuvimos la oportunidad de charlar un ratito en privado, pero, a ver, la presentación de Lorena, y ella ahora nos va a desglosar un poquito de qué se trata esto, es consultora en procesos de mejora y gestión de cambio, organizadora profesional de espacios y coaching sistémico. Bueno, mucha gente dirá, ¿qué es esto? Bueno, Lorena nos va a contar, nos va a poner en palabras bien prácticas cuál es tu actividad. Bueno, muchas gracias, André. Bueno, sí, yo soy consultora en procesos de mejora, en realidad hice eso durante más de 20 años en el mundo de las empresas, y hace más o menos unos 5 años empecé a organizar casas, un poco con la misma dinámica y con la misma esencia que se hacen las empresas, pero llevado a las casas como repensando un poco el concepto de las casas como empresas. Entonces, desde ahí el nombre de mi servicio, de mi consultora, que se llama Tu Casa Tu Empresa, y que tiende a empezar a mirar a las casas como una unidad de negocio, como una empresa, que se puede mejorar, que se puede optimizar, optimizar los espacios, optimizar los tiempos, optimizar los recursos, no solo desde la organización, que bueno, que está bastante de moda, esto de los canastos, de que si doblas de una manera, que si doblas de la otra, maricondo y demás, sino además desde lo que soporta esa organización, ¿no? Que es, cualquiera ordena, el otro día lo hablábamos, ¿no? Cualquiera ordena, pero después cómo los tenemos. Entonces, de ahí por ahí mi parte más dura de procesos, o mi experiencia de procesos, en donde tenés escritas las rutinas, tenés quizás las cosas que pasan en la casa o las cosas que tienen que ocurrir cada X recurrencia, no sé, las compras, las cosas que tienen que ocurrir cada cuánto se lava, cada cuánto se plancha, cómo se da la que se guarda. Tal cual, porque por ahí, a ver, alguien cuando habla de administrar piensa que solo es decir, bueno, tengo este presupuesto o lo hace en base a un concepto económico, ¿no? Tengo este presupuesto, bueno, tengo que administrar mi casa en este sentido, pero, digamos, tu propuesta va un poquito más allá. Cuando hablas en líneas generales, Lorena, de administrar, a ver, ¿qué aspectos podemos llevar adelante desde el hogar? Cuando hablo de administrar, hablo de administrar tiempo, de administrar recursos y de administrar espacios. Me parece que esas son las tres variables, ¿no? Y de optimizar nuestro tiempo, nuestra energía, en no pensar todos los días las mismas cosas, sino que haya cosas que ya estén estipuladas, que ya estén, de alguna manera, estandarizadas. En la empresa se llama estandarizar procesos, lo que son todos los días. En las casas hay un montón de oportunidades en cuanto a estandarizar, y de eso hablo cuando digo administrar, no solo recursos, o sea, plata, que obviamente que, no sean una idea, lo mucho menos que gastamos cuando planificamos qué hay que comprar y cuándo, y no estamos comprando de más o almacenando cosas que por ahí después no necesitamos. Sino también con el tema de la ropa, ¿no? Tener todo visible o todo ordenado o saber dónde están las cosas. A veces yo me he encontrado con personas que por ahí no sabía que esto lo tenía, ¿no? Entonces, también a veces no se hace. ¿Sí? Primero, me encanta esto de, bueno, que parece, a veces a la gente le puede parecer raro, esto de poner en la misma altura lo que es una empresa con lo que es la casa. Porque quienes tenemos negocios o tienen una empresa, uno sabe que tiene que estar todas las cosas en orden, todo limpio, que se vea todo ordenado. Porque, bueno, no solamente para que funcione esa empresa, sino porque hay controles permanentes que te van a estar mirando de que todo esté así. Pero me gusta esto de asociar con la casa con una empresa. Porque también es una empresa, desde lo económico, desde lo visual, y que uno por ahí se va dando cuenta cuando lleva muchos años conviviendo, decir, uy, esto lo hago una vez y que me dure toda la semana. Pero organizarse es fundamental. A ver, ¿en qué cosas podemos organizarnos en la casa como si fuera una empresa? Y, por ejemplo, en un montón, pero en el tema de las compras, planificar, o sea, cualquier empresa tiene una planificación de compras, ¿no? O sea, destinar, bueno, cuál es el presupuesto o cuál es la necesidad de esa casa, ¿no? Es una casa con chicos, una casa sin chicos, una casa para una persona sola que para dos o para seis. Entonces, planificar, por ejemplo, las compras, planificar las tareas domésticas. No solo si tenemos a alguien que nos ayuda, si las tenemos que hacer nosotros, o sea, cada cuánto se va a limpiar a fondo, cada cuánto. En general, yo me encuentro que cuando hago un mapeo del día, suponete, yo te pregunto, ¿cómo es tu día en tu casa? Vamos a encontrar un montón de procesos que ya existen, porque los procesos existen. El tema es de qué manera los optimizamos y los mejoramos para que tu tiempo brinda más, para que tus recursos brindan más, o sea, pero fundamentalmente tiene que ver con esto, con estructurar algunas rutinas, estructurar suena a una palabra que normalmente resistimos, ¿no? La estructura, uy, no, una estructura va a ser rígido. Pero en realidad es, tiene que ver con planificar, tiene que ver con organizar, tiene que ver con esa estructura que de alguna manera te permite tener flexibilidad, ¿no? Porque te permite salir, ir y venir, total vos sabés que tu casa no se va a venir abajo porque tenés algo más que estás sosteniéndola. Ese es el concepto para mí. Y después, por supuesto, el orden de los espacios, de la ropa y todo eso, que es súper divertido y que también está buenísimo, pero si me preguntás, esa es como una consecuencia de un montón de cosas de base que hay que repensar y que, bueno, que la idea es compartir acá con ustedes. Bien. Lorena, decíamos también, el otro día teniendo un poquito una charla informal y queriéndola replicar también aquí en este espacio. Bueno, a ver, la gente dice, pero como esta es una persona que entra en mi casa y me ayuda a ordenar, a organizarme, digo, esto de organizar todo y de tener todo bajo una estructura y un método, ¿esto tiene que ver con un trastorno? No, porque muchas veces se asocia a esto, pero a ver, hay una neurosis en el fondo que hay que tener todo guardado. No, realmente la gente, a los que nos gusta el orden, quiero que vos lo digas, o sea, ¿qué aporta también eso para la vida diaria y para la vida familiar? Sí, bueno, el otro día lo hablábamos ahí informalmente y compartimos. La verdad es que el orden por el orden no es, por lo menos no es mi propósito, no es el propósito de lo que yo hago, sino el orden como un beneficio para el día a día, para poder, o sea, el hecho de que cada cosa tenga un lugar asignado, no responde a una cosa neurótica de que sí o sí esto va acá y no puede estar corrido medio milímetro o no, o si doblaste una cosa con un poquito de un margen distinto, está mal, sino de que cuando vayas a buscar algo lo encuentres y eso te permite de alguna manera vivir mejor, o sea, el otro día lo hablábamos con vos y decíamos, ¿cuánta energía a veces gastamos en repensar las cosas, en solucionar cosas que podríamos haber planificado antes, en buscar algo que no encontramos porque no sabemos dónde lo dejamos, porque no hay un lugar para eso que estamos buscando, sino que más o menos nos imaginamos que está por ahí, entonces eso por ahí resulta que no lo encontramos. Entonces, en realidad, el orden como un beneficio o como un aliado para vivir mejor y para enfocar nuestra energía en lo que queremos hacer, en lo que tenemos ganas de hacer, en disfrutar de nuestro tiempo. Lorena, cuando uno habla de orden y de estructura o de algo organizado, rápidamente uno piensa en los placares, en la ropa, en los libros, pero ¿qué pasa también con los alimentos, con las compras? Como cuando cocinamos, no sé, por ejemplo, una vez y cocinar mucho, después ir frizando, ahí también hay una organización. Total, sí, yo cuando organizo casas organizo toda la casa, o sea, bueno, a veces me llaman por placares, por vestidores nada más, pero en general, cuando es un efecto dominó, el otro día le decía a Andrea, porque es un efecto dominó. Cuando vos ves, yo siempre digo, aunque sea empezá por un cajón, no es necesario que llames a alguien, bueno, ojalá me llamen a mí, pero si no voy a llamar a mí, no hay problema. O sea, empezá por un cajón, doblálo, despejá el lugar, fíjate qué es lo que va ahí, qué es lo que no, y eso va a hacer que, de alguna manera, tengas la necesidad de empezar a organizar otros espacios. Y con respecto a lo que decías de las cocinas, los lavaderos, es muy importante segmentar entre lo abierto y lo cerrado, que vos puedas tener un paneo visual en la cocina o en la parte de, si tenés espacio para almacenar, en muchas casas que no tienen espacio de despensa, pero si tenés espacio para almacenar, está bueno siempre separar, en canastos, en no canastos, yo no es que soy una fanática de los canastos, o sea, pueden estar como no, entonces, pero sí, tener una parte donde está lo abierto, en otra parte donde está lo cerrado, y que, de alguna manera, rápidamente, te puedas hacer una idea de qué es lo que necesitas, si es que no tenés una prelista de qué es lo que vas a pedir todos los meses, que eso está buenísimo, y a mí me gusta siempre dejarlo en cada organización, pero... Seguro. Sí, hay una súper oportunidad al momento de cocinar y de todos los insumos, no solo es los placares, total. Bien. Lorena, a ver, en concreto, ¿cómo es el servicio que vos ofrecés desde tu casa a tu empresa? ¿Cómo es, a ver, más allá de la manera de contactarte, pero una vez que vos ingresás a esa casa, ¿cuál es el despliegue que realizás, con qué enfoque? No sé si ponerle la palabra método, pero bueno, en líneas generales, ¿cuál es la herramienta que desplegás? Bueno, mi método tiene tres partes, es abrir, organizar y transformar, esa es como los tres pasos. El abrir es una entrevista diagnóstico, que en general es una entrevista sin cargo, en donde siempre es una entrevista sin cargo, a veces lo hacemos virtual, a veces lo hacemos presencial, ahora con todo esto del COVID estoy haciendo muchas organizaciones virtuales, aunque no lo crean, porque ni yo lo creo, o sea, las personas me llaman para hacer... ¿Te enfocan con la cámara? ¿Te enfocan en el lugar y vos le vas? Vos sabés que sí, lo hacemos con la cámara, lo hacemos con mi celular, yo voy yendo por mis placares también, entonces hacemos una cosa ejemplificando el método y cómo hacerlo, y está buenísimo. Así que una manera es hacerlo virtual, la primera entrevista siempre es sin cargo, es una entrevista de diagnóstico en donde recorremos un día de esa casa y un poco las necesidades de esa casa, porque si bien yo tengo un método prearmado, cada casa es un mundo, cada persona es un mundo, y cada casa necesita cosas diferentes. Claro, no es que se dedican a qué se dedican, a qué se dedican, qué necesitan, se empiezan ahí, si suenan ahí, más o menos como para entender qué cosas va a necesitar esa casa, qué cosas va a necesitar esa persona, qué espacios son los que más se usan, qué espacios no, qué cosas necesitan tener más a la mano, en caso de que por ahí haya que subir cosas a bauleros, entonces la primera entrevista siempre es sin cargo, y después depende de la magnitud de los lugares, por ahí es un día, por ahí son dos días, por ahí son tres días, y yo voy con una o dos personas que me ayudan, y bueno, y ahí llegó, sí, despliego, cuando dijiste despliegue, en la última casa que organizé acá en Tandil, llegué con la camioneta con cantidad de canastos, y yo creo que la mujer se asustó por él, y me dice, pero todo esto no, lo que pasa es que cada placar, cada cajón, lo llevo para probar, quiero que quede todo perfecto, soy muy detallista, y bueno, entonces llevo siempre de más para, bueno, a veces llevo yo los insumos, a veces los compra la persona, porque por ahí, o a veces no hay insumos, porque no quiere tener plástico, bueno, eso lo voy adaptando también a, a veces hay canastos de tela, porque la persona no quiere hacerlo de esta manera, o bueno, la verdad es que se va adaptando, eso es el organizar, y bueno, yo tengo el tercer paso que es el transformar, que es hacer que eso que hicimos perdure, ¿no? O sea, dejar el conocimiento, capacitar a las personas si tienen ayuda en la casa, capacitar a la persona que me contrató si es que no tienen ayuda, o sea, contarle y dejar procesos que hagan que eso que hicimos, que ese orden, que esa remoción de energía, porque hay energía en todos lados también, se sostenga, ¿no? Que es lo más importante. Seguro. Le termine sirviendo a la persona. Lorena, nos encanta saber que vamos a tener un micro, entonces que jueves a jueves vamos a ir introduciendo algún tipo de tema. Lorena, como ya están organizadas, ya tienen los temas que va a tocar todos los jueves, pero bueno, también vamos a hacer, le contamos a los oyentes, a los televidentes, esta cuestión práctica, ¿no? Como para ayudarnos, bueno, a ver cómo organizamos, cómo doblamos, es increíble cuando uno organiza la cantidad de espacio del que dispone, que a veces, muchas veces, Lorena, te pasa que no te das cuenta, decís, ay, no me entra nada, y cuando guardás con un orden, ya tenés, no sé, el 50% de la capacidad libre, así que está muy bueno que tengamos esto. A ver, si alguien ya dice, ay, bueno, esta es la solución para mi vida, ¿cómo te contactan? ¿dónde pueden hacerlo? Contanos estas vías de comunicación para contigo. Bueno, en Instagram, arroba tu casa tu empresa, por la web, www.tucasotempresa.com, y bueno, en Facebook también estoy como tu casa tu empresa, pero esas serían las dos, las dos maneras de contactarme. Muy bien, bueno, ya la pueden seguir a Lorena si ven algunos videitos prácticos también que va subiendo, así que está muy bueno. Lorena, ha sido un gusto este primer encuentro, lo vamos a replicar seguramente todas las semanas. Muchas gracias. Así que, bienvenidas y formalísimas. Bueno, muchas gracias, un placer. Qué bueno que haya en Tandil alguien que sepa que te organice las cosas, porque, a ver, orden nos gusta tener a todos, pero ordenar no a todos nos gusta hacerlo. Así que, es fabuloso. Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias, y yo también abro el espacio a que la gente pida, que si hay algo que quieran ver y les van a llegar a ustedes, algo que quieran ver, algo que quieran que hablemos también, yo estoy súper abierta a escuchar y a hacer la interactividad. No sé qué hacer con la habitación de los chicos, por favor. Bueno, Lorena tiene también la solución para eso, y nos lo va a estar contando también aquí en el transcurso de los micros. Así que, Lorena, te agradecemos mucho y estaremos, por supuesto, dialogando aquí en Informadísimas. Bienvenidas también al equipete, como decimos siempre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias por esta invitación y por estar acá. Gracias. Gracias, que tengas una linda jornada. Bueno, Lorena Carmodi pasó aquí por Informadísimas.